Ahora sí, como me lo han estado pidiendo los shampoos que pasan como buenos según Yuka. En primer lugar tenemos este que pasa por un 72% de bueno. Con un 69% este de Pantene que la verdad me sorprendió. Con un 65% tenemos varios. Yo los usaría pero he decidido que yo quiero que mis productos pasen como excelentes. Y aunque estos son buenos todavía tienen un riesgo muy bajo de que te hagan daño. Con un 62% encontré estos dos. Ahora en el lugar de 58%. Yo les recomiendo bajar la aplicación y que ustedes mismas escaneen más shampoos. Porque obviamente yo no iba a escanear la tienda entera. Y no solamente las cosas para el pelo. Yo también me tomé el tiempo de escanear productos para la higiene personal. Como jabones, desodorantes, cremas para la cara. Esta es una alternativa para los que sufren de caspa. Los siguientes tienen un 51% de buenos. Que estos ya sí que no los usaría ni loca. Yo sé que nos podemos morir hasta saliendo de nuestras casas. Pero yo me quiero cuidar la salud lo más que pueda. Y ahora sí en la posición que son 50% buenos y 50% malos están estos. Como no quería hacer el video tan largo. La cereza del pastel se lo tengo en otro video con shampoos que sí pasan como excelentes. Hay uno que encontré que es 100% natural. La cereza del pastel se lo tengo en otro video.